Pero el clima agradable, típica mañana de invierno. Hoy es jueves y la verdad es que cada minuto que pasa, fortalecemos la idea y lo veo reflejado en todos los medios de comunicación, impresos, digitales, electrónicos. Fue una monstruosidad lo ocurrido recientemente en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social en Támara, jurisdicción del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. Los testimonios que hemos divulgado en nuestras emisiones noticiosas, los testimonios que hoy aparecen en la prensa escrita, mientras se las acribillaban, las asesinas se reían. Imagínense ustedes, sobrevivientes narran los 30 minutos de terror en el que reclusas de una pandilla masacraron a sus rivales en la cárcel de mujeres de Támara. Las 26 acribilladas ya fueron identificadas, restan las 20 calcinadas. Y en este diario que estoy viendo, que es la prensa de San Pedro Sula, aparece en su portada una mujer llorando, mientras espera el cuerpo de su familiar, una de las 46 que perdieron la vida durante un incendio, luego de una reyerta entre reclusas en la prisión de Támara. Mientras las acribillaban, las asesinas se reían. O es que ya no hay sentimiento humano, o es que esta gente que comete hechos como el anterior, llegan drogadas. De tal manera que no hay ningún atispo e indicio, escrúpulo de reflexión humana. Estar matando y riéndose. Uno en sus cabales no entiende un escenario de esos. No puedo imaginarme a un ser humano estar quitándole la vida a otro y riéndose. A no ser por alucinógenos, por drogas, donde pierda prácticamente todo el sentido, toda la esencia, el ADN de un ser humano. Estoy viendo la portada del Heraldo, dice, horror con crudos relatos de las sobrevivientes. Nos gritaban, se van a morir todas perras. Vi el rostro de las asesinas, pero me salvé. Las rociaron con gasolina. Algunas estaban vivas. Yo me quedo sorprendido realmente de estos relatos. Uno se pregunta, ¿hay gente capaz de llegar a ese extremo? ¿Hay gente capaz de reírse, de rociarle gasolina a otro ser humano, de prenderle fuego, de dispararle luego? Por lo que vemos si hay gente así, ¿verdad? Que pierde su condición humana, sus valores. Lo que me pregunto yo, ¿lo harán porque están drogados? ¿O lo harán con toda la frialdad, ya sin sentimiento, sin reflexión alguna? Entonces, cada día que pasa, cada minuto que pasa, uno dice, qué monstruosidad la ha ocurrida contra estas mujeres. Y hoy veo a todo mundo sensible, porque llegó un momento en que ya muchos sentían como trillado el tema de las cárceles. Ah, otra vez con el tema de las cárceles. ¿Cuánto interés despierta ya a la gente seguir hablando de las cárceles, de la situación de hacinamiento, del irrespeto a los derechos de esta gente privada de su libertad? Hoy veo a un hondureño con una visión, con una perspectiva diferente. Al imaginarse por los relatos, cómo mataron a estas mujeres. Ya percibo en el hondureño, reflexionando, pero es que aunque cometieron un delito, su condición humana no la perdieron. Y por el hecho de haber cometido un delito y estar privadas o privados de su libertad, no dejan de ser humanos. Y conservan por ser humanos derechos. Ya miro a la gente pensando de esa manera, ya los observo pensando de esa manera. Es decir, si mataron, si cometieron un delito, si robaron, hay que verlos como lo que son, criminales. Que los traten como criminales. La doctrina dice que aunque se haya cometido el peor, su condición humana no la pierden y sus derechos tampoco. Que en la medida de su crimen, de su delito, las sanciones, la condena, la forma como los tienen, puede ser más riguroso entre unos y otros. Está bien, pero en esencia siguen siendo seres humanos. Ojalá que este sea un punto de inflexión entre todos nosotros los hondureños para que contribuyamos todos a resolver este problema del sistema penitenciario. ¡Ah! Porque en cualquier momento, aunque seamos de una familia de abolengo, aunque seamos una familia cristiana, aunque seamos una familia con muchos recursos económicos, cualquiera de nuestros parientes en un desliz puede ir a una cárcel. ¿Cualquiera? Claro, algunos van a unidades militares, ¿verdad? Por algunas razones. Y quizás se salvan o no se arriesgan a que les pase lo que les sucedió a estas mujeres. Pero cualquiera de nosotros puede estar expuesto a que un sobrino, a que una sobrina, a que cualquier pariente cercano, lejano, amigo, pueda ir a un centro de estos. Y ahora me imagino que todo el mundo pasa pendiente. ¿Cuándo volverá una tragedia como la de hace algunos días ahí en Támara? Ya pierde la gente la paz, la tranquilidad al saber que tiene a un pariente encerrado privado de su libertad en las condiciones que está el sistema penitenciario nacional. Muy bien. Hay tantas cosas que decirles hoy porque el gobierno ha pensado inclusive hasta mandar a los líderes criminales a las Islas del Cisne. Otra vez vuelven los militares a la administración y dirección de los centros penales. Entonces, miren ustedes, ¿verdad? Los hondureños seguimos en el mismo círculo. Las decisiones no importan si son los liberales, si son los nacionalistas, si son los libres, tomando las mismas decisiones en círculo. En oposición esto no sirve, pero cuando ya se está en el poder, no me queda más opción que recurrir a estos. Y así estamos, ¿ve? Pero un avance cualitativo sobre estos problemas no los vemos. Entonces hoy vamos con los expertos a analizar el tema con espíritu, como siempre se los digo, constructivo, constructivo. Me confirmó la ex coordinadora de la intervención que estaría hoy en la mañana. No ha llegado, pero me imagino que está por llegar la doctora Yulisa Villanueva. Pero sí tengo ya aquí a la ex comisionada adjunta de esta comisión interventora, la abogada Sandra Rodríguez. Gracias por estar abogada, por rendirnos cuentas, por dar la cara. Y ahora usted es una persona que le puede ayudar mucho al Estado, porque ha estado 72 días en esa intervención. Estoy seguro que tiene una idea clara de lo que está pasando en los centros penales. Empezaron a trabajar con toda la esperanza, el ánimo de contribuir a resolver esta problemática. Pero la presidenta tomó la decisión de separarlas ayer. Entonces, conoce desde adentro, desde afuera, entiende mejor que cualquiera de nosotros realmente lo que pasa ahí y si el Estado está tomando las mejores decisiones o qué decisiones francamente debe tomar el Estado. Por eso es bueno que esté esta mañana. Le agradezco su gentileza de estar, de dar la cara y de rendirle cuentas a la gente. Y está también el criminólogo Gonzalo Sánchez, otro abogado con mucha experiencia y que conoce a fondo toda esta temática. Bienvenido, abogado. Muchas gracias. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Bueno, si llega la doctora Yulisa, fabuloso, excelente. Si no llega, también, ¿verdad? Con las dos personas que tenemos aquí, seguro que vamos a desarrollar un interesante programa. Partiendo de esta pregunta que ya socializa, que de inmediato socializa Lucecita Madrid. Adelante, Luz. Muy buenos días, licenciado, buenos días a nuestros invitados, televidentes. Compartimos con ustedes el tema del día. Se completa una vez más el vicioso círculo de los que administran y dirigen los centros penales, civiles, policías y militares. ¿Cree usted que con el regreso de estos últimos las cosas cambian? Recuerde opinar a través de nuestro número de WhatsApp 97736065 y también a través de nuestras redes sociales arroba frente a frente HN. Recuerde también que el programa está siendo transmitido a través de nuestro Facebook arroba frente a frente HN y también a través de TVC Play. Ahora déjame ponerle la tonalidad, mi tonalidad a esa pregunta. Ahora déjame ponerle mi tonalidad con un poquito de ironía. Lo admito con un poquito de ironía. Pero en la distancia que tengo el plasma con ese cuadrito tan pequeño sin haber memorizado la pregunta no la voy a leer. Ahora sí, gracias. Se completa una vez más el vicioso círculo de los que administran y dirigen los centros penales, civiles, policías y militares. ¿Cree usted que con el regreso de estos últimos las cosas cambien? Bueno. Deberíamos ya conocer la respuesta de la abogada Sandra Rodríguez y de Gonzalo Sánchez, pero primero vamos a ir a una pausa comercial y enseguida todo lo que resta que es la mayor parte del tiempo de frente a frente es para ustedes. Así que la primera pausa y luego volvemos. Frente a Frente presentó El Tema del Día Martín centros penales y luego y que hay chau y mejor Gracias. 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 Voy a leer los primeros dos párrafos, pero en unos minutos déjenme leer otros titulares. No, 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 en este momento no, hasta después. Vamos a seguir leyendo otros titulares. Fracasada intervención de las cárceles, vuelve la policía militar. Césan a Yulisa Villanueva de la Junta Interventora de Centros Penales. Destituyen a director de modalidades educativas tras polémicas por prohibición. Bueno, son de las principales noticias que está destacando tu nota a esta hora. Juan Manuel Aguilar es el nuevo director de la Policía Nacional de Honduras. Fueron 12 las reclusas que participaron en masacre de la cárcel de Támara. Bueno, estos son algunos de los muchos titulares que tiene a esta hora tu nota. Vamos ahora a entrar aquí a esta noticia que es la que más destaca. La falla de escáneres para la televisión y la penetración del personal penitenciario es uno de los factores que deben mejorar en pro de la seguridad carcelaria, estima el exfuncionario. Vamos a ver qué dicen los primeros dos párrafos. Se trata del exdirector del Centro Penal de Támara, René Cruz, quien asegura que por el ingreso de armas a ese establecimiento carcelario, el personal penitenciario cobra hasta 85 mil empiras. Aseguró que los escáneres presentan fallas. Ya con eso que está diciendo anteriormente, no son los escáneres que presentan fallas, los arruinan. Es lo que cree uno. Los deterioran, los dañan para que presenten fallas. Entonces, aseguró que los escáneres presentan fallas y que es necesario tomar las medidas correctivas a tiempo y que con las disposiciones que ha tomado el gobierno, esperan se controle la seguridad. ¿Quieres saber más? ¿Quieres saber más de lo que dice el señor René Cruz? Yo le invito a que entre a tunota.com El tema del día Se completa una vez más el vicioso círculo de los que administran y dirigen los centros penales, civiles, policías y militares. ¿Cree usted que con el regreso de estos últimos, las cosas cambian? Y ahora un rápido resumen de todos los cambios. El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, fue juramentado ayer. El nuevo director de la Policía General, Juan Manuel Aguilar Godoy, también. Y fue juramentado el director de la Policía Nacional, el subdirector de la Policía Nacional, Comisionado General Wilmer José Torres Saavedra. Y juramentado, igualmente, el oficial que yo tuve ayer aquí, tuve dos, a Miguel Martínez Madrid y al general Juan López Roches. Pues Juan López Roches fue juramentado como inspector general de la Policía Nacional. ¿Qué más? ¿Anunció el gobierno? Ah, anunció que han sido cesados en sus cargos los miembros de la actual Junta Interventora de los Centros Penales. Aquí tengo a la abogada Sandra Rodríguez. Qué feo se escucha eso, ¿verdad? Han sido cesados de sus cargos. Dice la abogada que solo duró 40 días y 40 noches. Estuvo más tiempo que Yulisa Villanueva, porque primero fue la doctora Yulisa Villanueva, como 70, 72 días. Y después Yulisa se rodeó de gente que ella consideraba podía ayudarle en este trabajo de la intervención. Entonces solo fueron 40 días y 40 noches. Y 40 noches, me dice la abogada. 40 noches trabajando igualmente. No orando. De vez en cuando orando, me imagino, ¿verdad? Porque también necesitamos de los milagros en los centros penales. Pero antes de los milagros, que yo sé que ocurren, primero el esfuerzo. El esfuerzo. El cerebro funcionando. La honradez primando. ¿Qué más hubo? Que Yulisa Villanueva no dejará el cargo de subsecretaria. Que el estado de excepción se ampliará a otras áreas y zonas del territorio nacional. Y se extenderá en el tiempo la vigencia del mismo. ¿Qué más? Que las Fuerzas Armadas de Honduras asumirán funciones de seguridad en colaboración con la Policía Nacional en los 18 departamentos del país, en las áreas y acciones que así se especifican. Y miren, y el mensaje, el mensaje en la oposición del gobierno era que había que desmilitarizar la sociedad. Ven cómo esta sociedad parece que necesita de los militares. Ningún gobierno de centro, de derecha y de izquierda puede gobernar si no es con los militares. Eso es lo que nos están diciendo los políticos. En la oposición, no, hay que desmilitarizar esta sociedad. Ajá, pero cuando ya llegan al poder, tienen que auxiliarse de los militares para gobernar. O no lo están haciendo bien los civiles gobernando Honduras, o lo que yo creo es lo cuerdo. Sin que tengan ellos la preeminencia, el Estado también debe tener a los militares, como a los mismos policías, trabajando en función de que cada quien en su rama y en su rol ayude a que a este país salga de estos críticos momentos en que vive. Pero ahí está, ahí está el gobierno, el gobierno de izquierda, y que no está malo que sea de izquierda, pero ahí está haciendo lo mismo que hacía la derecha cuando gobernaba, pidiéndole a los militares ayuda. ¿Qué más, qué más, qué más? Que la Policía Militar del Orden Público asume a partir del 1 de julio la coordinación, dirección y el control de los 21 centros penales del país por un periodo de un año. ¿Qué más? ¿Qué más? Que se solicita al Poder Judicial conceder medidas sustitutivas de prisión preventiva a todas las mujeres que se encuentran en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social que no están condenadas y aquellas que sufren de enfermedades terminales y preservar la prisión a quienes se consideran de alto peligro. ¿Qué más? Que se ordena a las Fuerzas Armadas habilitar las Islas del Cisne como granja penal para el traslado de los cabecillas de las organizaciones criminales considerados de alta peligrosidad que estén detenidos en las cárceles o que sean identificados, capturados y procesados. Y que se suspenden los actos festivos que se habían programado para el 28 de junio y que se decreta tres días de duelo sin suspensión de labores a nivel nacional por el cruel y trágico asesinato de mujeres en la Penitenciaría Femenina y que se ordena a todas las instituciones y órganos del Estado y sale el pabellón nacional a media hasta a partir de hoy jueves 22 de junio como una muestra de solidaridad con nuestras compatriotas. Muy bien. Ya después de dicho todo esto, Perdón Entremos ya al debate con la abogada Sandra Rodríguez y el abogado Gonzalo Sánchez ¿Cómo se siente usted abogada francamente? Porque yo sé que llegó con las pilas puestas y con energía ¿Cómo se siente usted que la hayan cesado y a sus compañeros de esta comisión interventora? Bueno, Renato, muy buenos días. Realmente, primero, antes de pronunciarme, siempre he dicho y he sido pro persona, el respeto a la persona humana independientemente de la condición en que ésta se encuentre, mi solidaridad con las familiares de las mujeres privadas de libertad en el Centro Penitenciario Nacional de Adaptación Social Femenina, 46 mujeres con las que le puedo decir que con el 95% de las mujeres privadas de libertad en el Centro Penitenciario Nacional de Adaptación Social Femenina, 95% compartí, previo a mis funciones como intervención, un 95% O sea que prácticamente conoció a todas las privadas de libertad que murieron Mi trabajo en el sistema penitenciario no es de uno, dos, tres años, es de más de una década, Renato. Una década en la que hemos aprendido a conocer el sistema penitenciario al igual, en un 90%, en la que para el Día de la Mujer Hondureña, vi rostros que ahora ya no nos acompañan, cantando, Abogada, tome café, abogada, tome semitas, abogada, hicimos gestos. Algunas de las que murieron le sirvieron la semita, le sirvieron el café. El día de la, compartimos, no solamente en este festejo del Día de la Mujer Hondureña, sino que en diferentes actividades de formación que se hicieron en la Penitenciaría Nacional Femenina, y mujeres que merecían una segunda oportunidad, mujeres jóvenes, solamente dos mujeres mayores de 40 años, el resto mujeres menores de 30 años, que merecían y siempre, y lo voy a seguir diciendo con voz firme, mujeres que tenían que dar independientemente del sistema. Y siempre he dicho, como establecen las normas mínimas del tratamiento para los reclusos, al igual que las normas especiales para el tratamiento de las mujeres, que son las reglas Van Gogh, que conocemos y que sabemos que se pueden implementar en los centros femeninos de nuestro país, establecen que la vida en prisión debe ser, y siempre, y lo repetí aquí en meses anteriores, Renato, la vida en prisión debe ser lo más similar a la vida en libertad, en ese momento recibí críticas que me las llevara a mi casa. Hasta floja le dijeron. Sí, ¿qué no me dijeron? Y sigo aquí y voy a seguir defendiendo las mujeres, toda persona privada de libertad, porque también, usted mencionaba, todos en algún momento podemos tener un familiar, que cometa una actividad ilícita que le lleve a estar privado de libertad, al igual que una persona, un niño, niña o adolescente, que es también el sistema de menores infractores. Hoy por hoy, puedo decirle, he estado sumamente consternada. Le comentaba aquí al abogado, extracámaras, es, no siento una comisión fracasada, al contrario, penitenciario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha dicho al Estado hondureño, no al gobierno, al actual, al gobierno anterior, al Estado hondureño, año con año, le ha dicho, debe mejorar, debe estar a manos de civiles el sistema penitenciario, debe haber voluntad, más allá de voluntad política, voluntad estatal, porque este no es un problema únicamente del Instituto Nacional Penitenciario, este es un problema de todos los entes que estamos involucrados, Poder Judicial, Ministerio Público, el mismo Congreso Nacional, a través de las normativas que se aprueban año con año. Realmente, considero que sí se puede cambiar el sistema penitenciario nacional. Estábamos haciendo un trabajo tesonero y le decía, 40 días y 40 noches, Renato. Estábamos trabajando con el apoyo de la Policía Nacional y entre desvelada y madrugón les decía, siento que ahora soy un híbrido entre civil y formación policial, la formación policial en el sentido de ser 24-7. A la hora que me llamaban, a la hora que fuese, hay sacrificios que hacer. Vengo de un espacio en el que uno no está en un cargo público únicamente para pasar el agua, Renato. Está para hacer cambios estructurales, cambios que de verdad se sientan, se estaba viendo. Hoy por hoy, podemos decirle, estas 46 mujeres, no sabemos cuál es el número de afectados que totalmente hay atrás de ellas. Además, recuerdo un caso en específico, Renato, una mujer que tenía un compadecimiento de cáncer, que la autoridad en su momento dijo, su nivel de funcionalidad aún le permite desarrollar sus actividades en más del 50%. Eso es un deterioro que va a ir paulatinamente. Puede valerse por sí misma aún. No procedió el desinternamiento por enfermedad en etapa terminal. No procedió, aún cuando la parte médica del Instituto Nacional Penitenciario lo recomendó. Nosotros lo recomendamos como interventora. ¿Y quién supuso la justicia? El sistema de justicia a través de la práctica de la prueba. La ley de desinternamiento establece que el plazo para que el Ministerio Público practique la prueba y determine cuál es el nivel de funcionalidad de una persona es de 72 horas. En la práctica hay muchos jueces y juezas, no me dejan mentir. Pasan 72 días y todavía no tenemos la purista. ¿Estamos ante un sistema? ¿A qué estamos respondiendo? ¿A un salario que se paga al fin de mes? ¿O estamos respondiendo a cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes como verdaderos hondureños? Yo le puedo decir, muchos de esos casos que estaban ahí, con talentos extraordinarios, que se anunció por la interventora que el único centro especial femenino en el país se estaba convirtiendo en una cárcel modelo. En el país son 25 centros penitenciarios, Renato, y un anexo que funciona en el primer batallón. Es el único anexo que quedó habilitado en el año 2021. De estos, 15 son centros penitenciarios mixtos. El único, exclusivamente femenino, es PNFAS o CEFAS. Y querer trabajar, impulsar cambios y, sobre todo, que haya gobernanza en los centros penitenciarios, obedece a dos principios fundamentales. Clasificación de acuerdo a la condición jurídica de las personas privadas de libertad, que es procesados y personas condenadas. En PNFAS tenemos una población femenina que supera la cantidad de procesadas versus sentenciadas. El Poder Judicial, y mi reconocimiento público para esta actual Corte Suprema de Justicia, que instaló la mesa técnica precisamente para combatir ese alto índice de prisiones preventivas en el país, que superaban o que superan, aunque ahora ya están equiparadas las cifras, pero superaban, previo a esta interventora, superaban las personas condenadas versus las personas procesadas. Esa es una de las acciones fundamentales. Pero, ¿qué sucede? Como eso se hace calladamente, silenciosamente, eso no le interesa a muchos sectores de la sociedad. Pero sí nos interesa a quienes trabajamos por la dignidad de la persona. Ese puntito es muy importante, y me gustaría que ya se involucrara también el abogado Gonzalo Sánchez. Involúcrese. Interrúmpame, interrúmpala ella, como ella lo va a interrumpir, ustedes me van a interrumpir a mí. Es que es muy interesante lo que... No, no, correcto, pero mire, mire que lo que está diciendo ella es muy importante. Claro. Porque esas cosas se solucionan y se trabajan de manera callada. Pero, ¿cuál es el ruido en este momento? El ruido es que los interventores no estaban preparados. Es decir, casi todo el mundo habla de Yulisa Villanueva. Pero cuando hablan de Yulisa Villanueva es obvio que están hablando de ustedes, están hablando de Mario Chinchía y de toda la gente que llevó Yulisa Villanueva. Lo que yo leo, lo que yo escucho de policías activos, de retirados, de abogados, es que cada quien en lo suyo y que ustedes no estaban preparadas para ir a hacer esa intervención a los centros penales. E inclusive hay gente que los y las está culpando que ustedes son corresponsables de esa masacre porque dicen que tenían información desde hace algunas semanas que estaban ingresando gasolina al PNFAS y que no hicieron nada, que no trabajaron en función de evitar todo eso. Mire lo que me está diciendo usted. Ahora, yo lo contrasto con lo que la gente está diciendo en la calle. ¿Por qué destituyeron a Ramón Sabión? ¿Qué culpa tenía Ramón Sabión si la culpa es de Yulisa Villanueva y de la gente que acompañaba a Yulisa Villanueva? Cuando usted escucha esos criterios, ¿qué tiene que decirle de manera, y se lo pido, constructiva al Estado de Honduras? Después que nos ha dicho que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que las cárceles sean manejadas por civiles en Honduras. Pero hoy, como ocurrió o ha ocurrido en los últimos años, el gobierno acude a los militares supuestamente para salvar al sistema penitenciario, salvarse el mismo gobierno y que no ocurra otra tragedia más. Es lamentable escuchar desde el desconocimiento mismo de la población. Me sorprende cuando conozco cualquier cantidad de expertos que ahora tienen las soluciones del sistema penitenciario del país. Cuando uno habla en tiempos de no crisis, porque Honduras debe ser un Estado preventivo y no un Estado reactivo. Hemos dicho siempre la prevención del delito, la prevención de estas situaciones. Recordemos que la interventora viene a administrar correctamente el sistema en recursos materiales, humanos y logísticos. Con el apoyo, dice el PCM 14 y el PCM 16 2023, con el apoyo de la Policía Nacional Preventiva. Tenemos un directorio estratégico con un director nacional y subdirectores que han estado con nosotros de manera tesonera, pero que nos hemos sentido muchas veces impotentes porque separábamos agentes, no solo policiales, también penitenciarios, suspendidos en el ejercicio de sus cargos, sometidos a un proceso de investigación, remitidos para que sean judicializadas sus acciones por cometer acciones que constituyen delito y que atentaban y que atentan en contra de las personas privadas de libertad. Se han hecho acciones contundentes. Ahora que hemos solicitado un mayor número de oficiales, se sorprenderían en saber cuántos han sido los oficiales. Todo lo que hemos estado día, noche, tarde, horas enteras sentados con la Policía Nacional para el nombramiento de agentes policiales. Y uno, dos, tres, más de una semana para que nos digan, aquí están estos dos, están gozando de vacaciones. Así que esperen los que terminen sus vacaciones para que se incorporen a apoyar al sistema penitenciario nacional. Eso. Desidia. Totalmente. Realmente hay voluntad de un muy buen grupo, de buenos policías, de buenos agentes penitenciarios también. Y me refiero aquí incluyendo a hombres y mujeres valientes. Abogada, estoy sola. Abogada, esto. Llamándome ustedes y me verán el cansancio que... Porque a mí me decía mi familia, estás expuesta, Sandra. Estoy haciendo un trabajo honesto por Honduras, por las personas privadas de libertad. Y realmente se puede. Solo permítame, les pido por favor que me apaguen los teléfonos todos en este estudio. El estudio es sagrado. El estudio solo es para que se escuche la voz de los panelistas, por favor. Y les pido auxilio a ustedes también. Por favor, abogada. Y realmente, muchas situaciones, cada situación en la que hemos tenido el mínimo indicio de un evento violento, porque hay que destacar que han sido eventos violentos. Un amotinamiento reyerte es cuando hay fuego cruzado entre población penitenciaria y las personas que les están dando custodia. Estos han sido eventos violentos, violencia carcelaria entre las mismas personas privadas de libertad. Muchos directores no me dejarán mentir si los tuviésemos aquí a la hora que sea. Abogada, tenemos este problema, tenemos esto, necesitamos más refuerzos. General, ocupamos apoyo. Muchas veces se obtuvo en tiempo y en forma. En otras ocasiones no se obtuvo. En el caso específico de PNFAS, no tuvimos conocimiento. Hay mucha tela que cortar respecto a situaciones que se presume fueron notificadas a otras autoridades que son ajenas en jerarquía a esta comisión interventora. Que saldrá ese proceso de investigación y que confiamos que será un proceso de investigación pronto expedito y que siempre hemos dicho no debe haber más impunidad. No solamente para los autores intelectuales, sino que también para autores materiales. Porque esto no solamente obedece autorías materiales. Y más allá de esto, sí, estoy consciente que el Estado nos da esa responsabilidad de administrar y de velar porque el Estado cumpla con la custodia de las personas privadas de libertad. O sea, lo ha estado escuchando detenidamente la abogada. Ella admite que hay un grupo de policías que sí tienen la voluntad de colaborar y ayudar. Pero nos ha dicho que hay otro grupo y aparentemente con poder que no tiene esa misma voluntad. Y yo siempre me he preguntado, siempre me he preguntado y lo voy a preguntar hoy. Es que les conviene a muchos policías activos tener esos centros penales como están ahora. Porque se han convertido como en un pastel, en un negocio para mucha gente. Y por eso son indiferentes y reacios a colaborar con una comisión que lo está denunciando hoy. Que no tuvieron la colaboración institucional en buena parte de los días que estuvieron gestionando esa intervención. ¿Qué le parece lo que nos está diciendo la abogada? Muy, muy interesante. Antes que nada, quiero dejar constancia. No sé si el abogado lo ha de saber. Hace unos 35, posiblemente un año más, Cefas, pues yo lo identifico más por Cefas, fue considerado como un centro de adaptación femenino modelo en Latinoamérica. Estábamos dentro del segundo o tercer lugar como los mejores de Latinoamérica. Eso muchos no lo saben. Pero estábamos dentro de los mejores. Ahora, aquí el punto, el problema, Renato, es que la corrupción. Mientras no se combata la corrupción a lo interno de los centros penitenciarios, vamos a seguir con este problema. Aquí han fracasado los escáneres. Los dañan, me imagino. Han fracasado las cámaras. Han fracasado el recurso humano. Aquí lo tuvo la policía. Lo tuvieron los militares. Se lo devolvieron a la policía. Ahora nuevamente lo tienen los militares. Entonces, ¿quién es el que está fallando aquí? Aquí no son las cámaras, no son los escáneres. Aquí es el personal humano el que está fallando, la corrupción. Y claro, es tentador el crimen organizado. A un policía que gana 10 mil, 12 mil empiras, le dice que le va a dar 85 mil hasta 100 mil empiras por un celular o por un arma de fuego, sucumbe ante eso. Entonces, ese es el problema del crimen organizado. Es decir, no es fácil para la comisión. Para mí la comisión no ha fracasado, definitivamente no fracasó. El problema es que, como bien lo dice la abogada, no tuvo el apoyo que en realidad debe tenerlo, por un lado. Por otro lado, aquí deben involucrarse el Congreso Nacional, como ella lo dijo. Bien, el Congreso Nacional, la Corte Suprema, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, aunque se diga que no, la policía. ¿Por qué? Porque yo he escuchado a los políticos cuando andan en campaña política, pero nadie habla ni se refiere a la seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con los presidios, con las cárceles, con ese problema que tenemos de inseguridad en el país? Nadie. Entonces, los gobiernos lo que llegan es a improvisar. Y entonces, las improvisaciones traen consigo este problema. Yo pienso que, precisamente, desde el día que sucedió eso, hay que estar muy alerta y alerta a las Fuerzas Armadas que van a estar a cargo de esto. Va a haber réplica. Van a haber réplica. Después de un temblor hay una réplica, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Recuerde que los de la otra estructura criminal que perdieron a sus miembros, a sus compañeros, ellos van por una venganza. Y esta venganza puede ser al interior de cualquier otro centro penitenciario o fuera de los centros penitenciarios. Y pensando anoche yo digo, ¿y este centro donde están los menores? Recluidos ahorita los menores. Digo yo, de repente pudiera ser otro objetivo. Ahí tienen que poner mucha seguridad. Porque si ya lo hicieron en Támara, donde nadie se... Porque yo, en lo personal, no me lo imaginé. La comisión tampoco pudo imaginarse de que pudo haber sucedido lo que sucedió allí. Porque es una cárcel modelo. Para mí siempre ha sido un centro modelo. Yo lo he visitado varias veces. Entonces, nadie se imaginó. Ahorita donde están recluidos esos menores de edad, esos centros de detención de menores. En Jalteba. En Jalteba. Puede correr riesgo. Porque puede ser el segundo objetivo. Como una réplica. Es decir, el punto es el siguiente también. Ante una acción, hay una reacción. ¿Qué sucede? La comisión tomó las riendas. Y básicamente se concentró en el epicentro. Que son los centros penitenciarios donde el Lama, el del Porvenir, etcétera, etcétera. Donde se estaban dando los problemas más graves. Se concentró allí. Nunca se pudo haber imaginado que en Támara pudo haber pasado lo que pudo haber pasado. Entonces, claro, la comisión hizo lo correcto. Pero estamos, Renato, ante un crimen organizado. Es difícil. Donde tienen que participar todas las instituciones del Estado. ¿Qué sucede? Los políticos en campaña dicen que los militares deben de regresar a los cuarteles. Pero nos damos cuenta que no podemos. Sin los militares, parece mentira, no podemos. Lamentablemente, los centros penitenciarios deben estar dirigidos por civiles. Pero lamentablemente, con estos acontecimientos que se dan, no le queda más al gobierno que hacer uso de las Fuerzas Armadas. Ya lo tuvo la policía. Fracaso. Corrupción. Lo tuvieron los militares. También la vez pasada hubo corrupción. Bueno, y Magdaleno Mesa, ¿en manos de quién estaban los centros penales? Es correcto. ¿Cuándo mataron de esa manera a Magdaleno Mesa? De los militares. Es correcto. Los militares. Incluso, hubo un caso donde habían tres cordones alrededor de los centros penitenciarios de militares y se fugaron. ¿Cómo es eso entonces? Entonces, es un círculo vicioso. Mientras no se combata la corrupción a lo interno de allí y evitar que estas estructuras paguen esas grandes cantidades por ingresar armas, municiones, hasta fusiles. ¿Cómo va a pasar un fusil ahí, por favor? Armas de todo tipo, munición, droga, teléfonos celulares. Hasta que no frenemos todo eso, esta situación no va a cambiar. Mire, lo que usted me está diciendo me lleva a otra pregunta. Y qué bien, qué bien que esté aquí usted, abogada. Qué bien que esté usted aquí, abogado. Porque la policía nos trata de decir que la causa de esos asesinatos es por una rivalidad que tiene la M18 con la 13 desde la década del 80. y que entonces en Támara eso fue lo que se produjo. Que una de estas maras agredió a o de estas pandillas agredió a la mara por esas rivalidades que vienen desde los 80 en un barrio de Los Ángeles en California de Estados Unidos. Eso es lo que nos está diciendo la policía. Y que tienen a 12 de las privadas de libertad identificadas y que pertenecen a una organización de estas como las que participaron o se involucraron en este asesinato. ¿Estará en lo cierto la investigación o es que se nos quiere vender esta idea porque hay un grupo de gente en Honduras que quieren que las cárceles continúen así porque son un negocio? mire lo que le estoy preguntando abogada la policía no nos ha dicho que es una reacción de las organizaciones criminales por lo que ustedes estaban haciendo en Ilama y en El Porvenir y en todos los centros penales estaban tratando de pegar duro y llegar a descubrir por donde entraban las armas y como es que los reclusos los privados de libertad estaban haciendo esas acciones de disparos matanzas y heridos dentro de los centros penales la policía no maneja esa teoría la policía dice que son rivalidades de dos organizaciones criminales de pandillas y maras pero no nos dice que es una venganza de organizaciones criminales por lo que ustedes estaban haciendo ¿sabe a dónde quiero llegar con mi pregunta verdad? ¿sabe a dónde quiero llegar con mi pregunta? si esto que está pasando en el sistema penitenciario este relajo este desorden esta ingobernabilidad es sostenida y mantenida por estructuras activas e institucionales del Estado porque los centros penales son un buen negocio para mucha gente ¿qué tal si me responde después de la pausa? así es le doy tiempo para que piense bien la respuesta aunque yo sé que usted me la puede responder de manera espontánea porque no tiene pelos en la lengua ninguno ni compromisos ni compromisos pero oxigénese bien para que me responda después de estos consejos comerciales gracias por ver el video y le doy tiempo Gracias. 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 ¿Qué es la optimidad? Gracias. ¿Qué es la optimidad? 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 Confiamos plenamente en la firmeza y determinación de la presidenta para combatir la violencia en las cárceles de Honduras. Estamos seguros de que tomará las medidas necesitarias para restablecer el orden y garantizar la rehabilitación de los reclusos vamos a darle lectura a este mensaje señores en el sistema de seguridad el usar mucho protocolo no es correcto no funciona expliquen bien a quien se dirige un derecho humano por favor gracias estaremos dando la lectura a más de sus mensajes y opiniones a través de redes sociales redes sociales fue presentado por Optica La Curazao Blacatón los mejores precios en el Blacatón medio año hasta 70% de descuento en aros y lentes 6 meses de financiamiento gratis abogado usted sostiene que la corrupción es lo que está afectando seriamente el sistema penitenciario a lo interno de los centros penitenciarios porque si no ingresaran las armas no se dieran esa reyerta podrán haber rivalidad entre la Mara 3 y la 18 pero quien es el culpable para que se de eso al interior de los centros penitenciarios quienes permiten el ingreso de las armas si no permitieran el ingreso de las armas no tuviéramos ese problema y le vamos a contar algo en los próximos minutos porque el ex ministro de seguridad le pidió le pidió un estudio a Gonzalo Sánchez sobre la policía la policía preventiva la policía de investigación y el se lo envió esto es lo que está pasando el envió ese diagnóstico esto es lo que está pasando con nuestra policía le dice viene Ramón Sabillón y gira la información a todos los directores de policía para que se reúnan con él y les socialice lo que él preparó ese diagnóstico de la policía y escuchen lo que está diciendo Gonzalo Sánchez el problema en el sistema penitenciario es la corrupción quien ha estado al frente de la administración y y seguridad de los centros penales la policía y hasta el sol de hoy ni un director de la policía lo ha llamado ni un director de la policía lo ha llamado para socializar ese informe ¿qué les quiere decir esto? no están interesados pareciera que no están interesados en ver cuáles son las falencias dónde están los fallos si hay corrupción o no en la institución policial no, no están interesados pareciera pareciera que todo mundo ve el sistema penitenciario como el gran botín al que hay que entrarle y por eso es todo este molote que tenemos usted ha estado dentro comparte, comparte estos criterios que está manejando Gonzalo Sánchez, abogada Renato es algo que compartía previo a estar integrando la comisión interventora y que ahora también lo comparto sale más convencida que nunca conocí, he estado en tres lados del sistema como operadora de justicia en el mecanismo nacional de prevención contra la tortura y en esta comisión interventora al darnos cuenta de los grandes intereses económicos que se manejan para con la población privada de libertad y ese va a continuar siendo el talón de Aquiles del sistema penitenciario la corrupción carcelaria a todos los niveles desde la gente que le da seguridad hasta la persona que está administrando el sistema penitenciario el 2019 fue militarizado desde el 2019 estamos en emergencia carcelaria en nuestro país militares policía nacional y civiles tres actores diferentes no se repite el círculo porque estos civiles que estuvimos al mando denunciamos solicitamos apoyo y vamos a seguir en el espacio que nos toque trabajando en pro del sistema carcelario del país y extrañamente esta semana comenzaban a aplicarse las pruebas de confianza había una calendarización ya hecha ¿para qué? para combatir la corrupción carcelaria y cómo nos despertamos esta semana cómo estuvimos el fin de semana lastimosamente las muertes de personas privadas de libertad día a día se dan y sobre todo de mujeres el año anterior una mujer en el centro penitenciario de Marcala decidió quitarse su vida en el progreso en el mes de abril otra privada de libertad agredió a otra compañera de hogar perdió la vida ahora tenemos más pérdidas en los meses de abril mayo y a qué obedece a qué interese quién ingresa las drogas quién ingresa las armas y ninguna autoridad penitenciaria a la más alto nivel había llegado a las requisas a participar en estos procesos como lo hizo la presidenta de la comisión interventora y sus adjuntos el directorio estratégico que nos estaba acompañando ¿y por qué? porque para conocer el problema no hay que verlo de las orillas hay que llegar al corazón del problema a conocer esos puntos muertos en los que no había tecnología implementada ¿qué pasó en el 2017? se pagaron 45 millones de lempiras en el sistema de monitoreo y vigilancia para Siria en el porvenir Moro Selí y Lama Santa Bárbara con una capacidad de más de 200 cámaras de monitoreo y vigilancia en los centros penitenciarios 45 millones esta comisión interventora llegó a Olanchito y Oro se pusieron cámaras de monitoreo y vigilancia y el costo no superó y 100 mil lempiras menos todavía por debajo y todavía de la capacidad se logró las cámaras que dañaron en PNFAS ya fueron repuestas cuando llegamos el escáner de Lama Santa Bárbara estaba dañado ¿en cuánto tiempo cree que esta comisión interventora logró que se reparara el escáner en Lama Santa Bárbara? un día y tenía más de un día un mes de estar dañado ¿pero qué? tuvimos que conocer indagar cuál era el problema cotizaciones increíbles con grandes sobrevaloradas y no irnos por el precio más barato significa que sea el peor producto o el mejor producto es encontrar al proveedor honesto y correcto ¿está escuchando Gonzalo? que esta comisión interventora dijera coticemos aquí 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 no solo las tres que pide la ley de la contratación del Estado ir más allá indagar no estábamos acomodándonos al sistema no llegamos ahí para hacer negocios sucios y por debajo de la mesa con nadie o lanchito se puso al sistema de monitoreo y vigilancia ¿qué permitió? la captura inmediata de un agente penitenciario intentando introducir droga teléfonos celulares y otros objetos ilícitos ¿se puede combatir la corrupción carcelaria? si se puede y nos alegra aunque esté metida la policía o algunos no quiero yo involucrar a toda la institución porque son segmentos de la policía aunque sean segmentos de la policía y poderosos segmentos de la policía se puede combatir la corrupción sea el que sea los militares también lo hicieron recordemos que no es que a eso voy también porque parece que se reparten el pastel a ti te toca el pastel un año y medio y a nosotros nos toca el pastel los siguientes dos años y luego a vos volves ahí al pastel y luego regresas tú pareciera pareciera que el pastel penitenciario así se lo están repartiendo en Honduras y ya vino no es que pareciera me dice Yulisa Villanueva no es que pareciera y cuando dice no es que pareciera me está diciendo es que así es eso es lo que yo colijo correcto muy buenos días Renato y disculpe don Gonzalo y para mi estimada abogada muy buenos días al pueblo hondureño claro que el sistema penitenciario es un botín claro que el sistema penitenciario es apetecido por todos y todos aquellos que no les preocupó jamás al penitenciario al contrario vieron una fiesta de derroches de exceso de poderes y sobre todo una fiesta para poder generar para sus propias bolsas hacerse millonarios militares policías y que llegue jamás me imaginé yo que el nivel de corrupción que existiera dentro de los sistemas penitenciarios tanto administrativo como no digamos en el corazón del problema delincuencial llegara a ser tan escandaloso por supuesto y yo aquí en públicamente voy a agradecer esta gran escogencia que hice al trabajar con la abogada puesto que fuimos complementarias en muchos aspectos sobre todo en los aspectos jurídicos en los aspectos médicos legales muchos criticaron a esta persona que está aquí y que decían que no sabía nada del sistema se sigue diciendo que usted no sabía nada que fue una equivocación de la presidenta que por qué sacó a Sabillón y no a usted desde un comienzo imagínese en primer lugar porque nadie conoce ellos no conocen lo que la doctora Villanueva es la doctora Villanueva fue directora de medicina forense 20 años la medicina legal penitenciaria la introduje la hice pero hoy no pero hoy no hablemos de usted hablemos de lo que hizo en estos 72 días correcto es que hay que dejar claro Renato que no es una cualquier patóloga que llega al sistema penitenciario sino que es una patóloga que ya había trabajado la medicina legal penitenciaria desde antes en medicina yo me estoy preguntando a esta altura si eso que pasó en Támara es un enfrentamiento entre pandillas y maras o es esa superestructura corrupta que hay en Honduras y a la que pertenecen algunos policías algunos militares y muchos civiles la que no quiere que las cosas se compongan en el sistema penitenciario correcto eso es parte de una siniestra idea de criminales que a consecuencia de las actividades que veníamos realizando en todos los centros penitenciarios con un plan marco de llegar a desestructurar las pues toda la mafia que hay ahí adentro obviamente ya no habían advertido de afuera y de adentro porque el combate no solo era con los criminales que estaban adentro que ya estábamos tocando que llegamos a su modus operandi no es algo aislado lo que ocurrió en Támara ocurrió por supuesto de manera consecuente de lo que veníamos haciendo imagínese usted Renato cuando nosotros llegamos por ejemplo voy a poner un ejemplo Olanchito tierra hermosa la gente sacudida ya del crimen ya molesta de lo que ahí estaba ocurriendo comenzamos a trasladar personas y quiero decirle al pueblo hondureño que cada traslado lo paramos lo analizamos lo estudiamos podía hacer millonario aquí en fuera 150 350 500 lo que usted mejor quisiera ahí usted tenía un un menú de lo que usted quisiera entonces obviamente el haber trasladado de Olanchito algunos privados de libertad que le voy a decir aquí mire la intervención debía de ser integral y lamentablemente no era así nosotros decidíamos nos dice el señor de Olanchito doctora tengo 150 privados de libertad durmiendo en el suelo golpeados hay otros que los golpean la visita doctora la dejan de 8 a 11 y de 11 a 3 es pagada doctora aquí hay una gran corrupción dentro abogada estamos listas para irnos a Olanchito es pequeño y llevamos integralmente no solo personal llevábamos colchonetas llevábamos personal de intervención llevábamos personal para las requisas llevábamos cámaras llevábamos toda una intención para médicos para arreglar la situación y se que pasó que al final del día venían los traslados ay los traslados a quien va a trasladar pues la junta interventora estudiando quienes son los que estaban provocando los disturbios en Olanchito y son los que salen en la noche Renato son los que programan las muertes de la gente son los que extorsionan yo no puedo entender y yo por ejemplo en todas mis disertaciones dije y se lo dije es el avión y lo dije muchas veces públicamente mientras nosotros trabajamos en la cárcel dentro de la cárcel ustedes trabajen afuera por favor hagamos un match para que esto realmente tenga resultado y que sucedió Renato trasladamos la gente eso generó una molestia para muchos y sobre todo para aquellos que ya sabían desde Ilama que íbamos por ellos a los de Támara que íbamos por ellos y que nosotros perfectamente habíamos conocido y conocemos de la inteligencia penitenciaria dinámica infiltramos personas conocimos el que hacer de las mentes siniestras y ya nos habían advertido que iban a boicotear nuestro trabajo y ya lo habíamos lo estábamos sintiendo Renato cuando llegamos a Ilama cuando llegamos a Ilama y lo voy a decir así programaciones de tres de cuatro días de una semana de anticipación y ellos ya sabían que nosotros íbamos para allá ¿cómo es que sabía la gente penitenciaria que nosotros íbamos a llegar allá? y mire nosotros observando iban a ser tres días de requisas llegar a Ilama que es la más difícil primer día estábamos observando los hallazgos ¿qué encontraron? nada oiga abogada que no hay nada segundo día nada ¿cómo te pones a creer? le digo voy a poner este twitter y lo hice así poniendo estos tres corta uñas para poner que hemos encontrado tres corta uñas pero yo molesta Renato ¿sabe por qué? porque no podía entender como los expertos en requisas jamás no estaban encontrando nada y me fui dando cuenta que la policía nacional en su vida había hecho una requisa nunca habían hecho una requisa de esa categoría la superficial ¿quién no la hace? le dije yo a la abogada ¿la abogada está lista? estoy lista doctora nos fuimos Renato a Ilama y en Ilama empezamos nosotros es tan fácil Renato que la doctora Vianueva no sabe ni cómo se hace una requisa por favor la inteligencia penitenciaria todo alguien dijo aquí de sus panelistas que no anda perdido todo se sabe la inteligencia llega y nosotros Renato obviamente con nuestra inteligencia y nuestros puntos comenzamos a encontrar las caletas ¿por qué? porque ya tenemos información porque ya habíamos estudiado la situación dañina que ya había y el pensamiento de los privados de libertad y comenzábamos y ella con un mapa y yo con otro y nos dio la noche y la oscuridad caleta caleta encontrando debajo de la tierra aquel trabajo realmente de los grupos de los muchachos penitenciarios pero ¿qué pasó Renato? de repente yo me di cuenta eran las nueve de la noche de un miércoles y yo en Ilama y en el pasadizo de Magdaleno se me pusieron realmente los pelos de puntas le voy a decir por qué porque de repente un compañero me dice mira doctora ya y pongo un foco yo y veo que me están viendo desde una puerta de un módulo y sentía que me miraban y que me acechaban y dije bueno y le dije hijo parece que ahí está abierto nomás sentí que era fácil abrirle para que nos vinieran a destruir y comencé Renato y que cerra ahí a buscar a Sando a preocuparme por la integridad de Sando parecía un jueguito de guerrita aquella cuando uno se pone emocionado caleta caleta destruyendo al corazón criminal y mire Renato ahí ya sentí un poco de pánico nos dejaron solas nos dejaron solas en aquella dos o tres policías de los que nos acompañaban del directorio de nosotros que si se dedicaron y nos quedamos solas y le dije a Sandra que barbaridad que barbaridad donde está cuando el primer día ese día que yo llegué le digo ya requisamos doctora no hay nada como te pones a creer que requisaste cuando abro el molestísimo el tercer día y abro aquellos módulos las iguanas las cámaras todo estaba le digo y que fue lo que requisaron aquí ustedes todos son unos mentirosos todos son unos cómplices y vamos desde la policía penitenciaria hasta la misma dirección de los que estaban ocupando ahí hombre y lo voy a decir aquí me voy entonces digo yo a liar con la inteligencia que inteligencia Renato son unos podridos totalmente y claro al llegar nosotros a entender el corazón del problema y que con nosotros no hay tráfico de traslados con nosotros no hay tráfico ni coimas para las tortillas ni para los huevos quien tiene yo siempre lo dije los huevos en el INP sabe quien los tiene el que los trafica el que los está vendiendo allí Renato mire experiencias fabulosas podíamos haber convertido nosotros las granjas avícolas sabe por qué porque si se producían 700 700 cartones de huevos semanales llegaban yo llegué y mire mire abogada le digo que lindo estos huevos hermosos son huevos de amor y los estaban vendiendo 80 lempiras y de dónde son estos huevos dije yo no son de la granja de Comayagua ah que bonito cuando me tocas Renato en la tarde de a los tres días de empezar a firmar los compromisos económicos le digo y esta espérate esta la podré pagar yo porque siempre tengo que pensar si yo la puedo pagar o no porque qué tal que me quieran demandar un millón y le digo y este millón de qué es ah de los huevos semanales uy y este ah no doctora no es absulto es que le faltan otras de 5 millones 5 millones enseñar traje mi equipo contable porque yo le voy a decir comenzamos con el equipo contable a revisar factura por factura porque la corrupción no se estaba adentro sino que también allí y sabe que me encontré Renato que los cartones de huevos llegaban a costar hasta 136 lempiras 124 lempiras y yo pero si nosotros los vendemos a 80 porque no compramos nuestros propios huevos quien tiene los huevos quien es el dueño señor de los huevos ahí de inmediato me di cuenta que todo estaba adulterado y los huevos de el INP lo tenían los corruptos y lo voy a decir los corruptos que traficaban que pasaban coimas que le pasaban coimas desde el que compra hasta que los promociona inmediatamente empecé a hacer la labor ¿sabe de qué? mire de documentación tráfico de huevos las tortillas yo decía 36 millones no doctora son 50 millones al año las hostias esas que que me comían en Olanchito valían eso Renato Renato si nosotros podíamos hacer las tortillas y los privados son las que las hacen párense ahí para que Honduras se pregunte Honduras Honduras ¿creen ustedes que esto que está pasando en las cárceles son rivalidades de maras y pandillas? ¿o lo que está describiendo aquí Yulisa lo que está describiendo la abogada Sandra Rodríguez y lo que nos está diciendo el abogado Gonzalo Sánchez? Honduras ¿cree que esta molotera de las cárceles son rivalidades estrictas y llanamente de pandilleros? El crimen organizado que está en todos lados ¿o es el crimen organizado aliado con la legalidad? Correcto ¿aliado con la legalidad que están defendiendo el negocio de las cárceles? Renato empezaron los mensajes a ver que si yo iba a recibir 50 o 100 y si la abogada podía revisar tanto tenemos las grabaciones empecé a cancelar gente Renato de inmediato te vas te vas te vas y eso fue lo que hice y además pregunto para irme a la pausa y después a escucharlos a todos los panelistas ¿va a cambiar con que la policía militar dirija eso? No va a cambiar nada o simplemente es que ahora el turno es para la policía militar el turno de los billetes pausa y volvemos a a a a a a a a Gracias. 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 La vendieron como animal. Hondureña fue secuestrada por coyote en México La vendieron como animal Hondureña fue secuestrada por coyote en México La patrona, hoy extraditan a la Hondureña María Mendoza a Estados Unidos Ella estaba ahí en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social Ahí estaba A nosotros nos dieron por el lado más duro y más cruel Los terroristas con esa acción de matar a esas mujeres Sobre todo cuando nosotros genuinamente Habíamos establecido desde el inicio de nuestra gestión Que PNFAS, este sistema carcelario femenino Iba a ser el mejor Los cooperantes listos, Renato Las cocinas, los proyectos La intervención lista para Támara Y sabe que nos decían Doctora, te da cuidado que ahí están las más sanguinarias No hombre, ya había ido a hablar yo Ya me va a contar todo eso Pues la patrona, si no es que ya la extraditaron Están a punto de extraditarla Hoy, hoy jueves Toda esta nota usted la puede leer en tunota.com Hoy en tu nota fue presentado por Carrión Encuentras tu nuevo estilo La prenda perfecta para tu ocasión especial El estilo de todos está en Carrión Se completa una vez más el vicioso círculo De los que administran y dirigen los centros penales Civiles, policías y militares ¿Cree usted que con el regreso de estos últimos Las cosas cambian? Redes sociales es presentado por Optica La Curacao Blackatón Los mejores precios en el black de medio año Hasta 70% de descuento en aros y lentes Seis meses de financiamiento gratis Damos lectura a sus mensajes a través de Twitter Vicente Hernández comparte Eso no es de militares Es corrupción y política el problema Solo una comisión interinstitucional Puede ayudar a resolver el problema Con un acompañamiento decidido De la presidenta Para darles más presupuesto a la investigación y tecnología Ocupan personas capacitadas Gracias, continúe enviando sus mensajes Estaremos dándole lectura en el transcurso del programa Redes sociales fue presentado por Optica La Curacao Blackatón Los mejores precios en el black de medio año Hasta 70% de descuento en aros y lentes Seis meses de financiamiento gratis Siempre le he preguntado a Gonzalo esta mañana ¿Estás escuchando Gonzalo? ¿O está escuchando Gonzalo? Miren Lo que nos están diciendo estas dos damas Es que la institución policial No colaboró con ellas Dice Yulisa que le envió como 50 notas Pidiendo colaboración En muchos aspectos La colaboración fue mediana Fue sosa Fue lenta No para una emergencia Renato Jamás Había que pedirle permiso Al pedir permiso Y yo soy la viceministra Hombre Tenían que hacerme caso Era rápido Las intervenciones Cuando tienen tiempo Y están declaradas de emergencia Son para eso Hábleme con franqueza La boicoteó la institución Yulisa Es parte de los boicoteadores Además del crimen organizado Coincide con ella abogada Efectivamente Renato Se lo decía hace un momento Oficiales Solicitados una, dos, tres semanas Para que fuesen Y acompañaran A esa población penitenciaria Nosotros no defendemos A X o A Y Defendíamos Buscamos proteger Buscamos dar seguridad integral A más de 19,564 personas privadas de libertad Y lamentable Que como lo establece la doctora Una emergencia declarada Por la señora presidenta Mujer Al igual que estas dos mujeres Que han solicitado Que han denunciado Y que han llegado al corazón De los problemas Y más evasivas Evasivas Uno y otra Pero Que la historia Y la posteridad Dará Y está dando la razón Porque el problema no es De quien esté El problema es La falta de un verdadero compromiso Por el respeto A la vida De las personas privadas La misma institución Cree Que contribuyó Para destronar A Ramón Sabión Siento que Él puso su parte También Puso su parte Él hizo su parte Tal vez Pero un poco más Pensante Pasivo Pasivo Era un hombre educado Y todo Pero yo creo que para las tareas De Y este país Y sus condiciones Se indaba más actividad Eso sí Pero que sí Le estaban tejiendo En el piso Para que se fuera en el hoyo El general La misma institución Claro Claro que sí Yo pienso que 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 sí Renato Lamentablemente Yo soy una mujer que trabaja Yo soy una mujer que enfrenta Yo soy una mujer que ejecuta Una mujer que estudia Una mujer que comunica No trabajo en forma aislada Y querían Que yo trabajara en forma aislada Y esas cosas Tenían una repercusión En las acciones Yulisa Hay policías Y buena parte de policías De la institucionalidad policial Que se beneficia Teniendo el sistema penitenciario Como ha estado Hasta hace un tiempito Claro que sí Es una red Desde los grandes Hasta los chiquitos No quieren que esto cambie Porque se benefician Económicamente Claro Que se benefician Económicamente Gonzalo Lo que estamos escuchando De las dos mujeres Que por lo que yo sé Fueron las que estuvieron Más cerca De poner orden En el sistema penitenciario Estas dos mujeres Fueron las que han estado Más cerca Históricamente De poner orden En el sistema penitenciario Estoy escuchando El testimonio de ellas Se las quebraron Porque hay Estructuras en Honduras E institucionalidades En Honduras Que no quieren Poner orden En el sistema penitenciario Porque es Una mina de oro Gonzalo Gonzalo Lo que estamos escuchando Es que la función De la comisión Ya era Crónica De una muerte Anunciada Así le he llamado yo Porque sabía Que no le iban a vender No le iban a brindar El apoyo A la doctora Y ni lo iba a vender Tampoco Porque hay intereses Grandes ahí Renato Intereses Millonarios Entonces claro No conviene Que la comisión Saque a luz Tanta corrupción Que se da En los centros penitenciarios No se puede cortar Leña Dicen Del árbol caído Se acuerda Que le dije Que yo Gratuitamente Por amistad Porque tuvimos Muchos cursos Con él Con Ramón Sabillón Yo le hice un diagnóstico De lo que estaba pasando En la policía Diagnóstico Unas 25 páginas Puntuales Y aquí está La nota Que le envió Pueden leerla A las direcciones Para que le pusieran Atención Al diagnóstico Que yo hice Ahí está Mire Esta nota Se la mandó A Eduardo Antonio Turcio Sandrade Él Para que la Ramón Sabillón Y se reunieran Conmigo Como director Policial de Investigaciones Ahí está Mire Cumpliendo instrucciones Del señor director De planeamiento Procedimientos operativos Y mejora continua Comisionado general Juan López Roches Con todo respeto Me dirijo a usted A fin de Remitir copia Del oficio Tal 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 Suscrito por el señor Secretario de Estado En el despacho de seguridad Comisionado Ramón Sabillón Contentivo De documento Elaborado por el abogado Gonzalo Sánchez Denominado Opiniones estrictamente Personales Basados en mi experiencia Tanto en la parte Académica como operativa En la dirección general De investigación criminal En la fiscalía En la corte suprema De justicia Y actualmente como profesor De la clase de criminalística Y criminología De la universidad autónoma En virtud de lo anterior El señor Director Instruye a analizar Y dar opinión Respecto Debiendo remitirlo A esta dirección A la verdad posible Les ordenó Que escucharan A Gonzalo Sánchez Y ningún director De la policía Llamó a Gonzalo Sánchez Y usted que le decía Básicamente Y así De manera breve En ese informe Yo Así hincapié De En primer lugar Que estaba fallando La prevención En el país Serios problemas De prevención Por eso es que Se habían incrementado Los niveles de criminalidad Porque hay una pésima Prevención Ya no es disuasivo Que en una esquina Estén policías Con aire acondicionado En una esquina Y con los teléfonos Celulares Chateando Ya no es disuasivo Para los delincuentes A 50 metros Se comete un homicidio Un asesinato Y de aquí Que apaguen los celulares De aquí Que enciendan el carro Y que arranquen Ya se fueron Entonces yo hice Un diagnóstico sobre eso Hice un diagnóstico También acerca de Cómo está fallando La investigación criminal Que no se está dando Respuesta A la ciudadanía No se está dando Respuesta La gente denuncia Y no hay respuesta De la De la De la De la DPI Le voy a poner un caso Bermigracia El caso Que acaba de suceder Recientemente Creo que aquí En En Talanga ¿Qué pasó allí? Fueron a denunciar El jueves De que habían desaparecido Tres mujeres Ah fue en Cedros Eso fue en Cedros Correcto Solo hicieron Parece que Un mini patrullaje Ahí Y ahí Ahí terminó todo Hasta que encontraron Los tres cuerpos Y quienes los encontraron Los familiares Cuatro o cinco días Después ¿Dónde está la acción De la policía De investigación? Entonces yo hice Un diagnóstico sobre eso Démosle respuesta A la ciudadanía Estamos fallando En esto Estamos fallando En el procesamiento De la escena del crimen Que es la parte Más importante Para resolver el caso Pero básicamente Démosle más énfasis A las denuncias Del ciudadano Escuchemos al ciudadano Sobre eso Y de la prevención Del delito También me referí Al caso de tránsito Tanto accidente De tránsito ¿Por qué? Porque aquí Andan personas Sin luces En la parte de adelante Del vehículo Sin vías Solo andan los agujeros Nada más Ni vías Uno no sabe en la noche Si va un carro adelante Tanto accidente Que se produce Porque ¿Dónde está La policía de tránsito? En otros países Con una lucita Que usted ande Que va inmediatamente Ya lo paran Y lo sancionan Lo para La policía Lo sanciona Entonces Yo me pronuncié Sobre todo eso Y él envió ese Ordenándoles Que lo recibieran a usted Ordenando que se reunieran Conmigo O que era Para que me escucharan Que es lo que Lo que yo plasmé En ese diagnóstico Y nadie Hasta este momento No me han llamado Ok Ok No le obedecían Ni al mismo Ministro de Seguridad Ahí quiero llegar No le obedecían Ni al mismo Ministro de Seguridad Y aquí lo ha admitido La viceministra Que ni a ella La obedecían Mire Renato Con ese tema De los grados Y quien es el que manda Yo muchas veces Tuve que tragar Como dicen El dreño gordo La forma En la cual Y respetaron Mi mandato Todavía sigo siendo Viceministra Inclusive En la intervención De la cárcel Se pensó Inclusive Estratégicamente Que debía Conservar Mi grado Mi puesto De viceministra Para que fuera Más ágil Aquello Para que la gente Tuviera más rapidez En las peticiones Que nosotros hacíamos Pero no fue así Y yo le voy a decir Soy aún La subsecretaria De asuntos policiales Y como asuntos policiales Se lo voy a decir Como asuntos policiales Traté algo Que me fascina Que es la investigación Del delito Como dice este señor Coincido completamente En la escena En la investigación Y lo que nos había dejado El gobierno anterior Como lo mejor En el laboratorio Del mundo De Centroamérica Eran una farsa Total Cero pericias Dos pericias Grandes trabajos Solicitudes De trabajo Nunca Hechas Equipo que no se prendía Hice un informe Así enorme También Ya molestó Que la doctora Llegara a DPI A poner orden ¿Por qué? Porque no Se estaba trabajando bien Hablar de DPI La investigación No deberíamos De hacer un programa Para contar las falencias De por qué Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Sin embargo Y trayendo eso Que somos expertos Que compartimos este panel Las muertes bajo custodia Nos estaban diciendo La verdad De lo que ahí ocurría Las transparentamos Las ejecutamos A investigar De inmediato Nuestra gestión Sabía por qué Estaba muriendo Una persona Oye En este evento De ahora mismo Yo misma No voy a permitir De que lo que ha sucedido En Támara No llegue a judicializarse Si todo estaba tan claro Y no fui a Támara Y me senté Y me agarré De la silla Para no ir a Támara A ver Semejante acto terrorista ¿Sabe para qué? Para que no dijeran Que Yulis Había contaminado Escena O arreglado Sin embargo Podía yo deducir Que todas las evidencias Estaban ahí Y que había que cuidarlas ¿Y sabe qué hacía yo? Renato En las últimas pesquisas Guardaba las evidencias Porque es capaz Las regresan Hombre Se las regresan A la gente Yulis ¿Ese fue el pleito Entre maras y pandillas ahí? ¿O lo planificaron De adentro y de afuera Lo planificaron Con complicidad de instituciones? Lo planificaron De adentro Hacia afuera De afuera Hacia adentro Aquí hay muchos Que tenían Interés En tocarnos Y dañarnos Donde más nos duele Hay policías involucrados No estoy hablando De la institución Hay policías involucrados O de otras instituciones Los corruptos Que están allá adentro Que forman parte De población penitenciaria Que dijeron A esta No las va a parar nada Y es cierto Mire Semejante acto Vil y cruel Vergonzoso Que provocaron Generando Lo que estamos hoy lamentando Cuando usted le preguntó A la presidenta Presidenta Xiomara Castro Sarmiento ¿Por qué me está destituyendo? Porque se lo preguntó Se lo preguntó ayer ¿Por qué me está destituyendo? ¿Qué malo he hecho? Esa pregunta se la hizo Presidenta ¿Qué malo he hecho? ¿Qué le respondió? En realidad Yo le voy a decir No 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 voy a mentir La presidenta Depositó Toda su confianza En mí Y en la comisión En nuestra Valentía La presidenta Está muy sentida Con lo que ha sucedido En este momento En esa Masacre Y yo le voy a decir Ella Me dijo Este es un golpe Para ti Y para mí Es un golpe Para el pueblo hondureño Y hay Que buscar la forma De terminar con él Ahora Párese ahí Hay que buscar La forma Cómo terminar Con esto ¿Qué ha hecho? ¿Vuelve al círculo vicioso? No Solo con los militares Arreglamos eso Mi pregunta Mi pregunta Si ya han estado Los militares Si ya han estado Civiles Si ya han estado Policías Si ya han vuelto Militares Los han sacado Para meter a la policía Ahora sacan a la policía Para meter a los militares Yo sinceramente ¿Se resuelve esto De esa manera? Renato Fíjese que yo le voy a decir Que no somos las paladinas Ni las Las super maravillas mujeres Pero Si Con lo que nos estábamos rodeando Íbamos con una buena ruta Solo pedíamos Un buen acompañamiento Ya teníamos Hasta Las A los israelitas Listos Para las capacitaciones De las fuerzas de tarea Ya teníamos Un plan estructurado Que no podíamos Estarle Contando A la gente Pero que lo iban A ir viendo Sin embargo Renato Y lo voy a decir Yo decía Yo me asusté Cuando yo llegué a casa Presidencial Y vi Se fue a ese avión Y si yo no había hablado nada Si ni llevaba las notas Y ese avión Yo estaba afuera Y lo voy a decir Si me sorprendió Claro Yo ya le dije Cada quien aquí Paga su buen O su mal gobierno En la percepción De la población Y otras cosas No voy a defender A ese avión Pero tampoco voy a decir Que fue la maravilla Voy a llegar Y dije Bueno Y después vamos con usted A mí No es que Le faltó Donde mando A ese avión En la policía Le faltó Más donde mando Más liderazgo A ese avión En la policía Claro que sí Y ahí hay fieras Es que ahí hay fieras Hay que decirlo Hay de todo Hay que cuidarse Ahí realmente también Porque el que usted Menos está Mire Esa conspiración De que te meto Información Y te destrozo En los medios Digitales En las noticias Existe Ya las conspiraciones Adentro De decir Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? Y que no hacen las cosas Yo no estoy acostumbrada Renato A esas cosas ¿Tiene futuro Honduras Con una policía Así como está esta? La policía Yo voy a decir Hay funcionarios buenos Escalabásica También De la alta Gente operativa Y algunos que me están viendo Pueden decir Que vieja esa Como siendo parte Está hablando mal De nosotros No La policía nacional Necesita ser Más operativa ¿Sabe qué necesita? Necesita A mí me gustaría Que tuviera unos 5 Aguilar Godoy Y solo tiene uno Yo no sé si te lo puedo decir Ahí les compartí La fotografía Del directorio Que nos está acompañando El directorio Exactamente Es muy bueno Hay que poner Esas caras buenas De la policía Así es Hay que poner Esas caras buenas De la policía Hay que hacer un zoom Ahí para conocer Esas caras Estas son las caras Que queremos en la policía Los yulizos Les pusieron Los yulizos Empezaron también Hasta burlarse De estos yulizos De esta gente consciente Identifica todos los nombres Abogada Claro que sí Increíble Comencemos de izquierda A derecha Tenemos al comisionado De policía Adolfo Ordoñez Bardales El comisario Lago Baca El actual director De la Academia Nacional Penitenciaria El comisionado De policía Lenín Morel Andino El comisionado De policía Enrique Valtodano El general Márquez Quintero El actual director De la Que venía Acompañándonos Como director Nacional Del Instituto Nacional Penitenciario Y que Es de reconocer Que es el oficial De policía Más antiguo Que ha habido En la policía Osman Fabiel Y le voy a decir Hombre Hombres como esos Que está señalando Ella Que nos acompañaron Que dijeron Estamos listos Para trabajar Por Honduras Que bien Y el último El último Hacia la derecha El comisionado De policía Rafael Ponce Canales Y el comisario Daniel García Sandoval Meten las manos Al fuego Por esa gente Ustedes Nadie puede meter Las manos Al fuego Por nadie Pero defendemos La gestión De acompañamiento Que hicieron A esta comisión Interventora Su apoyo Desmedido 24-7 Y que aparte De ello También Recordemos La verticalidad Que tiene la policía Ellos Están conscientes Que al regresar A la policía No sabemos Cuál van a ser Sus nuevas asignaciones La Rivera Hernández ¿Cuál es el riesgo? Y mire Renato Doctora Es importante Los van a mandar A la zona más caliente Las formas Para reprimir A la gente Me está diciendo La solicitud de la A todos los yulizos Los van a mandar A las zonas más calientes Ahora Hasta reventarse Los dicen Así es Doctora Perdón que la interrumpa Hombres y mujeres Valientes Y llamemos La voluntad Que hay De la actual Cúpula Del directorio De la policía ¿Qué sucedió En PNFAS? Tenemos A gritos La directora De PNFAS Dijo Necesito ayuda Abogada Ya va su apoyo Subcomisaria Fajardo Hemos solicitado El relevo Porque es lo que Ha demandado La sociedad Una mujer Valiente Que con un personal Limitado Una subcomisaria De directora TNFAS Una subinspectora De subdirectora Cuando solicitamos El relevo De esta mujer Porque necesita También apoyo Emocional Al igual que Este día Comenzaban Los primeros Equipos De apoyo De psicoterapia Para las personas Privadas De libertad Como para el personal ¿Qué sucedió? No tenemos Oficial asignado Para sustituir Y Se ventiló Que la que se iba A asignar Era una subinspectora Quienes conocen Al igual que El abogado Aquí La verticalidad De la policía Nacional Ustedes creen Que al llegar Una subinspectora Como directora De PNFAS ¿Le van a hacer caso? ¿Le van a hacer caso? ¿Dónde está Esa voluntad? No ha habido Apoyo Y Es necesario Que se ponga Aquellas personas Que tienen Por respeto al mando Los más antiguos En la policía Pero es un demérito El director El último director Que se tuvo Bueno ayer Se asignó Un nuevo oficial De policía Como director De la penitenciaría Nacional No notificó A esta comisión Aun y cuando La señora viceministra El director Del instituto Nacional Le refirió Que no abandonara Su puesto Hasta que llegara Su relevo El mismo Aguilar Godoy Lo hizo Sabía Que Ya no estaba El director Nacional De la penitenciaría Nacional Honduras Honduras Creo que Ha llegado el momento De hacer justicia Porque Lo que hasta ahora La percepción Que hasta ahora Prima en Honduras Por todo lo que se ha dicho Es que las mujeres Que estoy viendo aquí Fracasaron La percepción La percepción Que se le ha metido En la cabeza Al hondureño Por todo lo que se ha dicho Es que estas mujeres No estaban capacitadas La percepción Que hay Es que han fracasado Y lo que yo Hoy con Gonzalo Estamos experimentando Aquí Que estas dos mujeres Junto a Mario Son las que han estado Más cerca De desmantelar La organización Criminal Interna Y externa Que tiene Absorbido A los centros Penitenciarios Hondureños Entonces Yo diría Yo diría Contrario a esa percepción Que nos han querido Meter en la cabeza Son dos heroínas Que estuvieron A punto De llegar Al centro Del infierno Carcelario En Honduras Pero que no Las dejaron Por una colusión Interna De las organizaciones Criminales En los centros Penitenciarios Y externa Inclusive De algunos segmentos De la institucionalidad Legal Que tiene el país Así son las cosas En Honduras Así están Las cosas En Honduras Me pregunto Entonces Si todo eso De las cárceles Son Pandillas Y maras Y más Rivalizando O Ahí se juegan Otros intereses Coludidos Con los de adentro Que están afuera Porque han visto El sistema carcelario Como el negocio Más millonario De Honduras Miren Casi igualito A eso De la extorsión Porque estos fenómenos No terminan En Honduras Algo sucedido Hay con la extorsión Lo que está pasando Ahí en las cárceles La fórmula Para controlar La extorsión En Honduras Es fácil Renato Si después De haber captado Toda la evidencia Señor Gonzalo Los teléfonos Las libretas Y llamen El número tal 52 cuentas De Tigo Money Gente ahí Teníamos todo Solo era de empezar A analizar Y sabe que hacía yo Señor Gonzalo Estar ahorita Estábamos instalando Dentro del INP Una unidad de inteligencia Que nunca había existido Como va a creer Que no va a haber Una unidad de inteligencia En el INP Y donde íbamos a analizar Los teléfonos Y todo Porque yo les decía ¿Qué dije el teléfono? ¿Qué dijo DPI? De la muerte de este señor? ¿Qué dijo? No Es rápido ¿Qué dice? ¿Qué hay? ¿Qué información hay? Y sabe que Aquello Tan lento Le voy a terminar con esto Porque no quiero Que se me olvide Y lo voy a decir así Llegando nosotros Lo primero que nosotros Le digo Bueno abogada Tenemos ¿Qué sabemos nosotros De maras y pandillas? ¿Qué sabemos de maras Y pandillas carcelarias? Lo que nos están Criticando tanto Bueno Estudiémosla Pidámosle A inteligencia Que nos diga Cuál es La apreciación De inteligencia De la policía nacional Para que me diga A mí Cómo está el sistema carcelario Mande la primera nota La segunda nota Y nada Y nada Se la mando al director El director de inteligencia Se la manda al otro Y así Se la están peloteando ¿Sabe por qué? Porque yo quería tener Un marco referencial De lo que ellos Pensaban en inteligencia ¿Por qué? Porque ya nosotros Tenemos Tantos buenos hondureños Y se lo voy a decir Gracias Pueblo hondureño Que contribuyó Dándonos tanta información Valiosa Y que con eso La inteligencia de nosotros Podía descubrir Y podía desmantelar Todo lo que hay ahí En Tábara Todo lo que hay En Monocelí Y en Siria Y voy a terminar Renato Eso me lo dice Para después de la pausa Me lo dice después de la pausa Anótelo Para que no se le olvide No se me olvida Se las quebraron Porque son mujeres O porque estas mujeres Estaban llegando Casi al centro Del nido de corrupción Del sistema penitenciario Por las dos cosas Por ser mujeres Y por llegar A tocar intereses No se le olvide No se le olviden Para que no se le olviden De inocede M Seung Click Gracias. 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 Damos lectura a sus mensajes a través de nuestro Twitter. Claudia Estrada comparte. Brindamos nuestra confianza total a las nuevas autoridades. Sabemos que brindarán los resultados esperados por la población. Luis Mario comparte. Claro que no, Renato. Mientras no haya una verdadera depuración en esa política, será más de lo mismo. No es aceptable que las malas decisiones y tardías de esas autoridades se tengan que pagar con la vida de más de 40 mujeres. Es increíble tanta desgracia junta y que no pase nada. Ana Graciela Castro comparte. Buenos días. Todo cambio se hace para bien. Confiamos totalmente en las decisiones que se realicen. Gracias por haber compartido sus comentarios y opiniones a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por Optica La Curazao. Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Seis meses de financiamiento gratis. Así, rápido. Respuestas breves. Respuestas breves. Decía, nos ocultaron información. Les ocultaron información. Y es importante, doctora, hablar de la dirección de control de centros penitenciarios, que está en los cinco centros penitenciarios más conflictivos y que albergan la mayor cantidad de población penitenciaria, con una cantidad limitada de personal, con turnos muchas veces de 48 horas. Que estas personas también son las que están en monitoreo y vigilancia continua y permanente, un turno de 24 horas. Al inicio, doctora, no nos compartían las novedades de lo que estaba sucediendo a través del monitoreo y vigilancia. Tuvimos que solicitar una y otra vez hasta que se nos compartiera en el momento. Resaltábamos ahí y le decíamos, por favor, actúe, envíe aquí esas situaciones. Si hubiese una unidad de inteligencia penitenciaria, porque no la había y en este momento se estaba construyendo, trabajando con ciberseguridad, blindando estos videos de monitoreo y vigilancia como nunca se habían hecho. Y encontrarnos que la concentración por falta, y lo digo entre comillas, de presupuesto, estaba en una sola persona para reparar, manipular, administrar toda esta información. Cuando esta persona llega y dice, a mí me han tenido solo, nunca me han escuchado, en los años que tengo, un hombre valiente que llegó a ponerse a la orden de esta comisión y decir, se le ha advertido anteriormente al sistema. ¿Cómo me hizo este hombre? De cómo mejorar, de cómo mantener. Y mire, ve, todo lo que era positivo, a la gaveta, que podía contribuir a solución, a la gaveta, a esconderse. Ahora le acusan de que usted sabía que ahí estaban metiendo gasolina y armas y que no hizo nada a tiempo para evitar esa tragedia ahí en Támara. En primer lugar, esa es una de las partes de las conspiraciones. Ahora me echan eso a mí, ¿sabe para qué? Para desperfilarme, para que ellos digan que yo fui la culpable. Pues no, yo sí puedo señalar que si bien es cierto, las informaciones nuestras de inteligencia que compartíamos con ellos, les decíamos, fíjense que ahí en Támara tienen túneles. Fíjense que esos túneles le van a dar a Cefas, investiguen, miren qué es lo que hay, vayan, lleguen, síganlos. Y fíjense que los equipos llegaron a investigar hasta eso y vieron movimientos raros en Támara. Y todo se tienen que pegar, hombre. Eso, hasta después de fallecidas me di cuenta yo, muy molesta, porque yo le voy a decir, no, tampoco es que la policía planificó por omisión. Yo quiero dejar claro porque la investigación tiene que ser congruente y hay que ser responsable. Pero, Renato, que ya se olía, olor a gasolina, que la iban a quemar y que algo raro iba a estar pasando ahí, eso se podía, miren, y si usted tiene formación, querido Gonzalo, usted la agarra así, rapidito. Y de inmediato entonces voy a decir que confabulados aquellos que estaban afuera queriendo, ya vamos a parar a estas mujeres, ya van a ver si nos van a trasladar, ya van a ver ustedes si van a seguir, les vamos a dar en la madre. Y eso fue lo que hicieron, Renato, un acto vil de terrorismo para que la gente se espantara. Y yo le decía, yo le decía a la presidenta, presidenta, si en El Salvador se acababan de comer a 77, que a nosotros nos están metiendo una de 50, démosles, démosles más, démosles porque vamos a llegar. Y sin embargo después llega un punto en el que yo estoy reflexionando, si Dios quiere que nos saquen. Pongo al señor porque las oraciones de muchas hondureñas y hondureños nos habían dicho que mejor nos aliéramos porque estábamos en la lista. Inclusive que nos iban a hacer pegadas y que ya nos iban a atentar contra ellas, que iban a atentar contra mí, etcétera, etcétera. Y eso nunca nos importó, las múltiples amenazas que hemos recibido y que sabemos que todavía nosotros somos un peligro, hombre, para muchos de esos corruptos. Sin embargo, yo le digo, cumplimos, cumplí, cumplió, cumplió esa cúpula de esos policías que acabamos de poner en esa fotografía. Cumplieron en la academia, cumplió el personal civil que se acertó a nosotros. Gracias y voy a aprovechar este espacio. Ellos están consternados. Muchas personas dicen, pero ¿y qué pasó? Bueno, pasó lo que ya sabemos. Pausa y volvemos. Gracias. 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 Gonzalo, Gonzalo, unos segunditos porque ya estamos por fin. Entiendo, sí. Bueno, en primer lugar, pues, desearle éxito al nuevo ministro Sánchez, al nuevo director nacional de la policía, y estoy casi seguro, los conozco, que van a hacer un buen trabajo. Tienen un gran reto, una gran responsabilidad. Ya vieron que lo que está sucediendo en los centros penitenciarios, en la prevención, en la investigación, creo que es más evidente, creo que tiene un gran reto para que mejoren la institución policial. ¿Usted tiene confianza en que la actual cúpula, que la cúpula que queda puede hacer algo más de lo que ustedes hicieron? En materia de prevención, porque el sistema está militarizado, esperemos que no se repita la masacre que también hubo en el 2020 bajo la custodia de las Fuerzas Armadas de Honduras en PNFAS. Esperemos que se continúe la gestión para que se cumplan los fines rehabilitadores, que las personas privadas de libertad puedan ser dignificadas, que no haya discriminación alguna. El sistema carcelario de Honduras se puede cambiar. Lo único que rescato del Salvador es que cuando el dinero no se roba, ajusta para mejorar las condiciones de las instalaciones de los centros penitenciarios, para contratar el número de personal requerido, para tener una fuerza de reacción, para implementar tecnología, porque nos estaba ajustando el dinero para combatir todo aquello que en 20 años, en décadas, como lo ha dicho la CIDH, no se cumplía en Honduras. Deseo el mayor de los éxitos a la señora presidenta a través de la gestión que harán los militares. No es lo correcto porque la CIDH, ya lo ha dicho, los militares deben estar brindando lo que fueron la formación castrense que tiene. ¿Y usted le tiene confianza a la cúpula que queda en la policía? Ah, bueno, sí que usted está en la cúpula también. Bueno. Es decir, ¿va a renunciar o no? Bueno, Renato, yo creo que es una de... Primero, decirle a la presidenta, agradecerle siempre toda su confianza. También decirle al pueblo hondureño que aquí estamos, seguiremos, pues, observando. Que si la cúpula en este momento lo va a lograr, tiene que lograrlo. Si no lo hace, se van. Yo les pongo dos meses a esa cúpula. Por dos, tres. ¿Cuánto le ponen? Dos, tres. Si no se apura. La presidenta está molesta con lo que ha sucedido también. Porque la presidenta yo le he puesto en contexto ya sobre estas situaciones, estos boicots. ¿Y por qué dicen? ¿Por qué no se la he hecho, Yulisa? Porque ella sabe lo que yo he hecho. Ella sabe lo que nosotros hemos hecho. Y en este momento, nosotros no teníamos por qué serla sacrificada. Sin embargo, tal vez pudiéramos haber dado un buen acompañamiento a lo que seguía. Sin embargo, y vuelvo, insisto, voy a respetar esas decisiones. Y si no se ponen las pilas, si no hacen las acciones como la presidenta le ha dicho, tres meses le doy, Fernando. Y out. Bueno.